En el municipio de Sonzón se abre un nuevo espacio para el fomento del arte y la cultura. Con esta iniciativa se busca darle una mejor utilidad a varios de los espacios públicos del municipio, como es en este caso la plazuela de Henao. Vamos a tener actividades todos los viernes de cada semana, donde vamos a proyectar cine, donde vamos a tener actividades de teatro, de danza, entre otros. Todo esto con el fin de sacar el máximo beneficio de todos estos espacios, que son apropiados para el disfrute de los sonsoneños. Para el próximo viernes 10 de marzo tenemos lo que es la proyección de la película Magia Salvaje, una película muy familiar, la cual busca integrar a toda la familia sonsoneña. Va a ser a las 7 pm y se va a contar con el disfrute o el deleite de un canelazo, para que todos se animen, para que empecemos a sacar provecho de estos espacios y no los dejemos a un lado. La idea con este tipo de actividades es continuar posicionando las diferentes manifestaciones artísticas en el municipio. Y por eso se están brindando estas posibilidades, para que los sonsoneños saquemos provecho de ellas y tengamos esta posibilidad de conocer, de experimentar y saber que se manejan todos estos medios culturales y artísticos. Este evento es promovido por la Secretaría de Educación Municipal y la Dirección Técnica de Cultura.